Más que los materiales y todo lo demás, o sea, primero, aunque sería un balance para ti que hicieras eso, porque lo demás ya lo tienes, por eso. Y Frida... Y te quiero dar un beso. No, come, come. No, güey, no te alcanza. Eso crees tú, con la manguera. Entonces, ¿cómo hacemos? Frida... Defecto, defecto, hasta que llore. Ocupas... Ayuda psicológica. Frida, estás muy mal, güey. Frida, estás muy mal, güey. Yo te odio. Estás jodida. Ocupas más, preocuparte por tu futuro para ser una persona íntegra. No por tu futuro profesional, por tu futuro amoroso. Por tu futuro deportivo. Sino para ser una persona íntegra. Futuro deportivo. O sea, futuro deportivo económico, de amor, de todo. Todo, todo es un punto. Necesitas todo juntarlo. O sea, eso es una persona íntegra. El que tiene el balance entre el amor, el dinero, el todo. Necesitas preocuparte en eso. En volverte una persona más íntegra. O sea... De todo aspecto. Más segura de ti misma. Eres joven. O sea, y por eso tienes la oportunidad de convertirte en todo eso. Porque eres joven. O sea, tienes la capacidad de todo eso. Pero necesitas empezar a pensar en ti. Y encortar las cadenas de tu pasado, de tu familia. Y empezar una nueva etapa. O sea, algo nuevo para ti, para tu familia. Y decir, todo lo que mis papás hicieron. O sea, que eso no te afecte a ti. Porque es lo principal para nosotros. Todo lo que nuestros papás hacen. La cadena que vamos a seguir haciendo es lo que vamos a hacer nosotros. Necesitamos romper con eso. Y empezar a pensar a que seamos unas personas íntegras. Completas en el aspecto profesional. Del amor. No repetir en los errores. O sea, económicamente en todo. O sea, aprender esos errores. Aprender esos errores. Fijarte más. No decir, me vale verga. No es fijarte en qué errores están cometiendo ellos. Y madurar. Es decir, yo no lo voy a hacer. Encontrar un balance en todo. O sea... De hecho, es para todos. Se encontró un balance entre todo. Más bien, eso es lo que más nos dejan los padres, ¿no? O sea, de que los errores que ellos cometieron, no cometieron nosotros. Exactamente. Y ya.